Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. El fomo sobre Bitcoin es brutal. ¿Por qué? Pues porque... Todas las noticias prácticamente son de Bitcoin. Esta, la SEC. Estamos haciendo el vídeo y vamos a ver qué hay noticias ahí en una semana. Como muchas. En tres días. 15, 14 y 13 de noviembre. La SEC retrasa la revisión de los ETFs a enero. Vale. Pues aquí tenemos que pospuso el veredicto hasta enero. Bueno, pues ya está. Tenemos que... 5% de subida. 38.000, prácticamente 38.000 dólares el Bitcoin. 17 de noviembre, Flanking y Trempleton. Vale. Esto se ha retrasado. Vale. Retraso hasta el 10 de enero. Que es cuando vence el ETF Bitcoin es por AXX21 sales. Vale. Con lo cual... Pues tenemos todo retraso hasta enero. Fijaos el gráfico. Bueno, está perfecto. Cajeros Bitcoin, nada. Plan B. Lanzo un fondo para financiar proyectos de Bitcoin y Lightning. Bueno, no está mal. Notable adopción de Bitcoin en las empresas siguiendo a Michael Saylor. Esto es interesante. 5 formas... Estamos hablando de todo el 15 de noviembre, ¿eh? 5 formas en que los ETFs beneficiarán a Bitcoin. Hombre, pues 5. O igual es una que va a subir. Aquí tenemos, en primer lugar, ETF tienen potencial de ampliar el acceso a las criptomonedas a una nueva clase de inversionistas que incluyen asesores registrados, fondos de jubilación o de otras instituciones. Evidentemente. Hay mucha más gente que puede comprar que no tiene restricciones para comprar ETFs. ¿Vale? Los ETFs son el vehículo, pero importa el contexto. Eso está bien. Es decir, tiene que haber un contexto favorable. La segunda ventaja es una enorme oportunidad para la comunidad de gestión patrimonial que maneja más de un tercio de la riqueza de Estados Unidos. Inyección de nueva capital al mercado cripto. ¿Está bien? Aquellas comunidades que no participan de los activos de los mercados digitales, que no adquirirían ni custodirían Bitcoins, pues el ETF les ofrece esa oportunidad. O sea, mejorar la liquidez y la determinación de precios. ¿Está bien? Nuevos productos financieros como préstamos, opciones futuras, etc. O sea, que decir que todo un ecosistema en base a los ETFs de Bitcoin. Pero creo que hasta el año que viene no se van a aprobar. Con lo cual estamos, faltan dos meses. ¿Vale? Y luego tenemos, esto es el 15, fijaos. Un solo día. Grayscale optimista en el largo plazo, pero pesimista en el corto. Bueno, más que pesimista, siempre hay riesgos. O sea, el largo plazo lo tenemos claro, va a ser muy bueno. Pero el corto, pues puede haber correcciones. Y eso es lo que nosotros pensamos. Es decir, ya ha habido una, que ha bajado de 38.000 a 34.800. Pues ahora, digamos que vamos a ver más correcciones de ese estilo. ¿Vale? Más correcciones de que de repente, ¡pum! El mercado se cae 3.000 dólares. Cae un 8%, 9%. Se saltan los stops de las posiciones alcistas. Digamos, más... Más cercanas al precio de mercado. Y además, pues saco. Y luego vuelve a subir. Esto ya lo vamos a ver. O sea, estamos en un mercado alcista donde las correcciones bruscas de 8-10% van a ser bastante habituales. Pero para seguir subiendo, ¿eh? Aquí habla de los gestores de fondo. Las subidas de los tipos han pesado sobre las valoraciones de las criptomonedas. Creemos que la recuperación de las valoraciones puede continuar si los tipos de interés reales alcanzan su punto máximo. ¿Vale? El 2 años y el Bitcoin. Vale. Ya está. Se intensifica la actividad de los inversionistas. Yo creo que mucha gente está entrando independientemente de que haya ONU ETF. Porque dice, en el último mes han entrado 1.000 millones en productos cotizados en bolsas de criptomonedas a nivel mundial, principalmente en Bitcoin. O sea, que están entrando a lo que hay. Quiere decir que si tú quieres invertir y eres institucional, tienes productos. Entonces, no nos engañemos. ¿Vale? Luego, el cuarto mayor banco de Alemania custodiará Bitcoin sin criptomonedas. ¿Vale? Custodia. El Bafin le otorgó una licencia de custodia a Comersbank. Pues estupendo. Comersbank incursiona en este ecosistema tras pérdida de clientela. O sea, que básicamente la gente está entrando al mercado cripto para no perder clientes. Oye, yo quiero tener este servicio. Es que es una putada. Bueno, sí, quiero tener este servicio. Acceso a estrés activos. Que suba o baja ya es mi problema, no el suyo. Pues tienes razón. Con lo cual, aquí bancos entran. Fijaos, en un solo día las noticias. Los toros de Bitcoin prevalecen claramente. Se puede ganar mucho dinero en Bitcoin sin ser un negliadócter. Comprar y mantener y olvídate. Y 10 años hablamos. Es probable que la SEC retrase su decisión. Y efectivamente, la SEC retrasó su decisión. Estamos hablando del 15. ¿Vale? El precio de Bitcoin crecerá más rápido en los próximos 10 años. Bueno, a ver. El precio de Bitcoin crecerá. Puede duplicar perfectamente el año que viene. Puede llegar a 100.000. Pero los multiplicadores van a ser mucho más lentos. Es decir, va a subir mucho en valor unitario. O sea, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000. Es una barbaridad. Pero realmente es poco en valor porcentual. Los otros criptos van a subir mucho más. Pero está bien. Este hombre, claro, tiene su estrategia ahí. Pues lo normal que lo diga. También se suma Ethereum. Bitcoin tendría una subida en vertical si replica este patrón histórico. Vamos a ver. Compara el precio de Bitcoin con movimientos de ciclos anteriores. Y la aprobación del ETF sería el disparador. Lógicamente. ¿Vale? Este es un análisis del 13 de noviembre. Y nos ve este patrón. Dice, se está comportando parecido a este. Con lo cual puede subir en vertical. Parecido a estos dos patrones que multiplicaron por 10. Bueno, sí. Porque ahora que multiplicar por 10 no es tanto. O sea, multiplicar por 10 implica pasar de los 20.000 a los 200.000. Pues puede ser. Tenemos un patrón de por 10. Dice, además nos dice una cosa. Dice, oye, es identifícate como maxi de Bitcoin. Que lo mejor es seguir la estrategia de coste promedio. Que sí, comprar todos los meses o todas las semanas una cantidad fija independientemente del precio. Y nos dice, los ETFs y el halving pueden pulsar en el mercado. Bueno, a ver, todo esto ya se sabe. El ETF se sabe, el halving se sabe. Es decir, nos da la sensación de que va a subir todo a lo bestia. Pero es que todo se sabe. Es decir, todo esto que halving va a ser en abril se sabe. Que los ETFs se van a dilatar. Pero que al final se acabarán aprobando aproximadamente a principios de año. Algunos ya y se irán aprobando sucesivamente. Con lo cual, es que está todo tan claro que nos da una sensación de que va a haber una hostia en algún momento para limpiar todas las posiciones alcistas brutales. Entonces, vemos demasiado FOMO. Absolutamente demasiado FOMO. O sea, como que se están reclamando demasiadas cosas. Entonces, tenemos un cierto miedo a eso. Todo es noticias fantásticas. Pero aquel que compre y que se olvide, pues no va a haber problema en el largo plazo. Pero intuimos que aquellos que compren y en el corto plazo, digamos, se pongan, entre comillas, con stops cercanos, se pueden perder toda la pasta. O pueden saltarles el stop de forma sencilla. Entonces, ese es el miedo que nos da. O sea, tenemos, técnicamente todo va muy bien, pero hay una sobrecompra tan grande y un FOMO tan grande que casi mejor, si eres comprador, quedarte ahí y olvidarte del mercado y de ver vídeos y de ver gente. Y si estás en el corto plazo, pues arréate los machos que en algún momento te van a meter una leche para limpiar mercado de flipar. O sea, que demasiado FOMO y habitualmente en este tipo de casos, la teoría de la opinión contraria suele funcionar. Cuando está todo el mundo en un lado, cuidadito, porque en algún momento viene la leche. Un abrazo y hasta siempre.